Siempre me tienen que acordar porque me parece, en la primera que hago, la primera se graba automático, entonces a veces se me olvida, ¿no? Este capítulo dice, debe aplicarse al diseño de cimentaciones preforzadas y no preforzadas, incluyendo cimentaciones superficiales desde A hasta E, A a E. Miren qué son las superficiales, zapata corrida, aislada, combinada, dosa de cimentación, viga sobre el terreno, ¿no? Y cimentaciones profundas, la F, dice, ¿cuál es la F? Cabezales de pilote, ¿no? Hasta ahí muros de contención J y K, ¿no? Pilote de excavado, cajones, cimentación, muros de contención, ¿no? Este capítulo, el 13, ¿no? Y ahí van a ver, ahí pueden ver las zapatas corridas, las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, las zapatas escalonadas, las losas de fundación, los pilotes, los muros de contención, que son parte de las fundaciones, ¿no? Entonces ya, después en el capítulo 22, está el resto de adecuaciones, ¿no? Pero aquí creo que hay algo sobre, porque aquí sigue hablando lo sobre el terreno, ¿no? Aquí hay mucha, mucha información que, que hablan, ya hablamos en el libro. Aquí vas a ver, secciones para, crítica para, cabezales de pilote. Localización de la sección crítica, esto es importante porque cuando vamos a diseñar por flexión, aquí voy a detenerme un rato, cuando voy a diseñar por flexión, entonces por flexión, este, vamos a ver esto, ¿no? Esta es la zapata. Ah, perdón, me equivoqué en la figura que quería agarrar, ¿no? Esta es la zapata y esta es la columna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que, recuerden de que usted va a tener reacciones del suelo en contra de la zapata, ¿no? Aquí va a tener reacciones del suelo. Ahí le voy a explicar después que si es uniforme, que si es variable. Yo estoy poniendo que aquí hay reacciones. Usted considere que todas esas son uniformes. Lo que pasa es que aquí no lo hice uniforme, pues, porque no tengo buen dominio de esta herramienta. Ahí cuando descubra cómo lo hago del mismo tamaño, pero usted imagínese que esto es uniforme, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Fíjense bien, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que la zapata se va a flexionar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? La cara de la columna, ¿no? Fíjense bien. La cara de la columna, ¿qué es esa? Esa cara de la columna, ¿no? Eso, eso va a ser lo siguiente, ¿no? De la cara de la columna para acá, ahí va a tener la fuerza, fíjense en lo que estoy explicando, ahí va a tener la fuerza de, ahí va a tener la fuerza de reacción, ¿no? Es decir, fíjense en lo siguiente, el principio de acción y reacción, ¿no? La superestructura manda la carga a la subestructura, que es la cimentación, ¿no? Y la subestructura la deposita en el suelo, ¿no? Vos le he depositado una acción, una fuerza al suelo, Entonces, a toda acción hay una reacción. Entonces, yo lo que estoy mostrando ahorita es la reacción del suelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo estoy diciendo, la reacción del suelo, y aquí, en la cara de la columna, otra figura, ¿no? En la cara de la columna, ¿no? Aquí, esa es la cara de la columna, ¿no? Es como que usted tuviera un empotramiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí vas a tener que calcular tu momento. Entonces, voy a decir, voy a concentrar esta carga, perdón, esta carga distribuida la voy a concentrar ahí. Esta es la concentrada, esta distribuida, ¿no? Y vas a tener un brazo, ¿no? Vas a tener un brazo de la cara de la columna, que está el empotramiento, a donde está la resultante, ¿no? Entonces, voy a decir, ahí tengo un momento, me dice. ¿Y cuánto vale ese momento? A ese momento, vale, la concentrada, multiplicada por esa longitud. ¿Y esa longitud, cuál es esa longitud, me dice? ¿Cuál es esa longitud que tenés ahorita? Esta longitud que está aquí, ¿no? Hasta ahí, desde la cara de la columna al borde. Esa es esta longitud que está aquí. Es decir, que vos vas a tratar a la zapata como que tenés un empotrado y un voladizo, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Porque ahí donde esta reacción del suelo la va a flexionar hacia arriba, ¿no? ¿Dónde está la tensión ahí? En esa flexión que se está generando ahí por la reacción del suelo. ¿Dónde tenés la tensión? ¿Abajo o arriba de las fibras de la losa, de la zapata? ¿Aló? ¿Dónde está la tensión ahí? Abajo, ¿no? Aquí dice más o menos, más o menos, quiso hacer la curva, pero abajo está la tensión, arriba está la compresión, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde tiene que ir el refuerzo de la zapata, el acero? En la compresión. Amalia, ¿dónde pondrías el refuerzo? Porque si hay fibras que están comprimidas, hay fibras que están tensionadas, ¿dónde pondrías el refuerzo, Amalia? ¿En dónde está, en dónde está tensionada? Claro, o sea que usted pondría la malla del refuerzo en la zona de tensión, ¿no? Que es la parte inferior. Por supuesto, con un recubrimiento, el recubrimiento aquí para el acero es 75 milímetros, ¿no? Es tres pulgadas, porque ahí el concreto está en contacto directo con el suelo, ¿no? Ahí es tres pulgadas, 75 milímetros, ¿no? Entonces la malla de acero la voy a poner abajo, ¿no? Ahí vamos a calcular, y esa malla de acero la vamos a calcular con este momento, vamos a calcular el momento que se da aquí en el empotre, el momento que se da aquí en el empotre, que sería esta fuerza que está aquí. Si esto es omega, yo lo multiplico por la profundidad que tiene aquí para que quede lineal, omega, y eso lo multiplico por esta longitud que está aquí, ¿no? Entonces ya tengo esta concentrada. Por esta distancia que está aquí, que usted tiene que sacar esa distancia, tiene su momento, ese es su brazo. Yo tengo ese momento, ese es el momento último, ahora te pregunto, ¿saca el área de acero? Ah, me dice, hay dos formas de sacar el área de acero. Usted nos ha enseñado dos formas cuando el elemento está en flexión. ¿Cuáles son las dos formas? Aquel del rol, la raíz cuadrada, aquella ecuación grande, ¿no? Pero después te enseño otro método. ¿Cuál es el otro método? Cuando el AS es igual al momento último entre FIF y E, punto 9, el peralte efectivo, el método de tanteo, ¿no? Prueba y error. El proceso iterativo, pues. Ahí calcula tu área de acero. En una dirección, te digo. Después le das vuelta a la otra dirección, si la zapata es cuadrada, va a ser el mismo momento. Entonces, voy a decir, en las dos direcciones va a tener ese acero. Y si no lo quieres complicar constructivamente, si la zapata es rectangular, vas a tener que tomar el lado más largo del rectángulo, ¿no? Y con ese momento, el acero que salga ahí, se lo tiras al otro lado para que no haya problema en la construcción. Porque si lo pones con separaciones diferentes, cantidades diferentes de acero en las dos direcciones, el armador de estar asoleado puede ponerlo al revés, ¿no? Entonces, para evitar eso, mejor le digo que en las dos direcciones va a tener la misma cantidad de acero, ¿no? Constructivamente, sí. Entonces, ya te expliqué. Ahorita ya sabes que hay que sacar el área de acero igualándolo al esfuerzo de la capacidad de soporte del suelo, ¿no? El cortante que lo vamos a sacar para vencer el espesor de la zapata, ¿no? Con espesor vencemos el cortante, ¿no? Y la flexión que estamos hablando ahorita es para sacar el área de acero, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Y aquí, al igual que la losa, aquí el acero tiene que revisarse contra el acero de contracción y temperatura porque aquí es una losa, ¿no? Entonces, hay que revisar el acero de contracción y temperatura. Y el acero por flexión tiene su separación máxima permisible por el código. Todo lo que ya estudiamos, ¿no? Muchas de las cosas. Entonces, ahorita ya desarrollé más o menos todo lo que necesita. ¿Qué otra cosa necesito aparte de área, espesor y el acero por flexión? ¿Qué necesito? Ver el desarrollo de las barras. ¿Cómo es eso? Me dice, sí, ya nosotros lo estudiamos. El acero de las barras. ¿Te acuerdas? Nosotros ya lo estudiamos, te digo, el acero de las barras. ¿Cómo que ya lo estudiamos? Me dice, claro, porque hicimos este ejemplo. Ya nosotros hicimos ejemplo de eso. ¿Cómo? Me dice, es que aquí voy a poner el hierro de las zapatas, ¿no? Aquí. Ese acero que estoy colocando ahorita, esa barra que coloqué ahorita, recuerden que después va a haber otro acero que va a ir en el otro sentido, ¿no? Y después va a haber un acero que va a ir ahí. ¿Sí? Va a ir un acero que va a ir ahí. ¿De acuerdo? No lo voy a poner unas cuantas, pero hay una malla ahí. ¿Cómo es el desarrollo? Me dice, y aquí, toda barra que esté tensionada o comprimida debe tener su desarrollo, ¿no? Nosotros hicimos un ejemplo de longitud de desarrollo para estas barras que estaban en compresión, ¿se acuerdan? Porque uno las dobla para acá, ¿no? ¿Sí? En Estados Unidos le llaman variedad de espera a esa, ¿no? Y se buscó el desarrollo de esta barra, ¿no? Pero ahora, ¿cómo encuentro el desarrollo de esta barra que está aquí? De la malla de la zapata. ¿Cómo encuentro ese desarrollo? ¿Cómo? A partir de la sección crítica. Me dice, ¿cuál es la sección crítica? Aquí te lo están definiendo y a partir de aquí hacia adelante, de ahí hacia adelante, yo tengo una longitud disponible, ¿no? A partir de la sección crítica, acuérdense, ¿no? La sección crítica es la cara de la columna. ¿Y dónde dice eso? Mírelo aquí. Mírelo en la tabla 13, 2, 7, 1, ¿no? Localización de la sección crítica para momento último. Miembros soportados de la columna o pedestal, dice. Cara de la columna o pedestal, esa es la sección crítica, de eso estamos hablando, la sección crítica. ¿Por qué agarramos el empotre en la sección crítica, recuerden que la columna funciona como un apoyo para la flexión que genera la reacción del suelo, ¿no? Como un soporte, ¿no? Y quedan dos voladizos a ambos lados de la columna, ¿no? Yo estoy tratando aquí un voladizo, el otro voladizo es similar, ¿no? Entonces dice, columna con placa base de acero, el punto medio entre la cara de la columna y el borde de la placa de base de acero, ¿no? Esta es la sección crítica. Muro de concreto, dice. Cara del muro, dice. Muro del bañalía en el punto medio entre el centro y la cara del muro del bañilería. O sea, que si esto fuera un muro y no fuera una columna, la sección crítica estaría al centro de este muro, ¿no? Eso es lo que te está diciendo y no en la cara. Entonces, la tabla 13, 2, 7, 1 te está dando lo crítico. Entonces, yo te estaba hablando que la longitud de desarrollo vos tenés que revisarla en una zapata. Entonces, yo tengo una longitud disponible que es esto, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿no? Ah, y lo disponible lo estás metiendo hasta el extremo en la zapata anterior. Hasta ahí vas a llevar la barra. No le vas a dar protección a la barra. Recubrimiento. ¿Cómo no? Entonces, hay que restarle a la longitud que tenés de aquí para acá que sería, si vos conoces toda esta distancia, ¿no? Fíjense, si vos conoces toda esta distancia, que es la distancia de la columna, si vos conoces toda esa distancia, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería lo disponible? Hagan cálculo en su calculadora. Del centro de la columna hacia el borde, ¿cuánto sería eso? Y es la mitad de la otra longitud, ¿no? Si a la otra longitud le estoy llamando L, si a la otra, a esa longitud le estoy llamando L, entonces, ¿cuánto sería esa otra distancia que está ahí? Sería L entre 2, ¿sí? Del centro de la columna al borde, ¿no? Sería L entre 2, ¿cierto? Sería L entre 2. ¿Cuánto es lo disponible? Entonces, al final, te digo, ¿cuánto es la longitud disponible? ¿Con cuánto es la longitud disponible? Y ahí me dice, sería L medio, perdón, L medio, ajá, ¿y qué más? Menos, si esa es una columna, la que tengo ahí, sería menos el ancho de la columna o la altura de la columna, cualquiera que sea esa dimensión, ¿no? Si es el ancho que tengo en la columna, donde voy a llamar b, sería menos b medio, ¿no? Entonces, ya quedé en la distancia que hay a la cara de la columna, ¿lo van entendiendo, verdad? Yo quedé aquí en esta distancia, ¿no? De aquí, de la cara de la columna al borde, ¿no? Cuando dice longitud disponible, L medio menos b medio, ¿no? Yo quedé en esa distancia, ¿no? De la cara de la columna al borde. Ah, pero a esto ¿qué hay que hacer todavía? L medio menos b medio, ¿qué hay que quitarle todavía? El recubrimiento. El recubrimiento. Entonces, la longitud disponible sería, si lo vuelvo a reescribir esto, la longitud disponible sería, la longitud disponible, perdón, la longitud disponible. Entonces, yo digo, la longitud disponible con que yo dispongo va a ser igual a L medio menos b de la columna, el ancho de la columna o la altura, lo que sea, ¿no? En la dirección que está trabajando, menos que, menos el recubrimiento. El recubrimiento de protección de ese acero de la zapata que es 75 milímetros, ¿no? Ah, eso es lo que yo dispongo. Ese es tu longitud disponible. O sea, que eso sería esta distancia, ¿no? Que tengo aquí puesto, ¿ah? Eso sería esta distancia porque ahí ya tengo la protección, ¿no? Eso sería lo disponible, ¿no? Esa longitud sería lo disponible, ¿no? Eso sería lo disponible. Y ahí tengo el recubrimiento, Ajá, vos tenés lo disponible, te digo yo. ¿Y contra qué lo voy a comparar? Y ahí calcular la longitud de desarrollo. ¿Cómo calcular la longitud de desarrollo? Es que una barra que está en tensión, no me dijeron hace rato. Y ya no hemos calculado la longitud de desarrollo en barra en tensión. Entonces yo vengo y comparo esta longitud de desarrollo contra la longitud disponible. Y si miro que si la longitud de desarrollo, por ejemplo, me da 100, la longitud disponible es 70, ¿qué vas a concluir? Aló, lo escucho, ¿qué vas a concluir? Si la longitud de desarrollo, longitud de desarrollo es 100, 100 unidades lo que querrá y la longitud disponible es 70, ¿qué vas a concluir? ¿Que la barra se desarrolla o no se desarrolla? Aló, lo escucho, ¿no? Iván Peña Yo pensaría que no se desarrolla por lo que le hacen falta 30 unidades más todavía. Y entonces, ¿cuál sería tu solución? Doblar la varilla. Ah, a lo mejor doblarla en 180 o doblarla en 90, ¿no? Y chequear si el espesor te permite ese doble, ¿verdad? que son 12 veces el diámetro de la varilla. O, ¿cuál sería la otra alternativa? Porque podría usar gancho porque no me da la longitud, ¿no? En recta, pues. Y esa barra es de tensión y se pueden hacer ganchos, ¿no? ¿Cuál sería otra solución si la quiero hacer en recta? Aló, Wendy, ¿cuál sería la otra solución para usted? Lo hemos hablado en clase, allá cuando hacíamos la unión viva-columna, cuando, y que yo le mencioné aquel saliente que tiene el Marlon Zelaya en el RUPAP, ¿no? ¿Cuál sería la otra alternativa si o tú? Alargar la dimensión, hacer eso. Alargar la dimensión de la zapata, ¿no? Pero te digo, ¿y cuál sería lo más económico? Me dice, entre esa solución que dijo el Iván Peña y la que dijo ahorita Wendy, ¿qué sería más económico? La que dijo el Iván, porque creo que solo es doblar, entonces, más que el concreto. Es más barato que añadir concreto, ¿ah? Y colocar concreto y zanjear más, ¿no? Y mover tierra, sacar tierra y irla a botar, ¿no? Creo que hay más economía, ¿no? ¿Verdad? Pregunto, ¿no? Para todos, ¿no? ¿Están claros lo que hemos conversado en esta clase? De estos aspectos teóricos y prácticos, pues, de lo que hemos estado conversando ahorita, ¿no? Necesito una respuesta, ¿no? Necesito saber yo quedé con duda en tal parte. ¿Está claro lo que explicó me dice y aló, lo escucho, ¿no? Sí, profesor, está claro. Está claro. Ok. Ahora quiero irme, quiero irme a mostrar un documento. Yo ya pegué varias, varias, este, especificaciones. de las que van a usar la pegué ya en Malkard, ¿no? Aquí esto va a ser el final de la clase de hoy, ¿no? Entonces, miren, en la 13.3, en la 13.3, que es el capítulo 13, cimentaciones superficiales, generalidad, el área mínima de la base de la cimentación debe dimensionarse para que no se exceda la capacidad portante a misiles cuando se vea afectada por la fuerza y momento aplicado a la cimentación, ¿no? ¿Sí? Eso está claro, ¿no? Miren, aquí te voy a explicar algo más, ¿no? Si vos solo tenés una fuerza axial en la columna, o sea que en la columna solo está bajando fuerza axial, no hay momento, ¿no? Entonces yo te digo, entonces, ¿cuál es tu ecuación que vas a usar? Ah, la ecuación que voy a usar me dice, P entre A, dice tu ecuación, P entre A, pero si vos, este es solo axial, ¿no? Cuando en la columna solo hay carga axial aplicada, ¿no? Nosotros sabemos que eso es difícil, ¿verdad? Que solo hay axial. Ahora, si vos tenés axial más flexión, perdón, 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 si vos tenés axial, perdón, si vos tenés axial, carga axial, ¿no? en la columna, más momento flexionante, ¿no? Biaxial o flexión simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu ecuación que vas a usar? Bueno, mi ecuación que voy a usar me dice, esta ecuación es, la anterior la usaste en resistencia material y esta también la usaste en resistencia material, ¿no? Ahí es más menos, ¿no? Pero eso lo estoy poniendo solo un más, pero es más menos, ahí, ¿verdad? Sí. Y depende, pues, porque si el axial aquí es de compresión, entonces va a llevar un signo negativo, ¿no? Pero la flexión, hay zonas que están, tensión, hay zonas que están comprimidas, entonces este signo debe ser más menos, ¿no? No sé si aquí hay alguna parte donde se pueda poner un más menos, ¿no? Creo que no, ¿verdad? Pero usted me entiende que ahí es un más menos, ¿verdad? Más menos, menos P entre A, más menos M por D, entre inercia, entonces ahí va a salir un esfuerzo uno, un sigma uno, que va a ser igual a menos P entre A, más el momento por Y entre inercia, ¿no? Entre inercia, ¿no? Y va a tener la misma ecuación con el signo, ese es un segundo esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? Va a tener un segundo esfuerzo que ya este signo va a ser negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vas a tener solo flexión P entre A, flexión y axial vas a tener dos ecuaciones, si quieren puedo borrar esta, ¿no? Y me quedo solo con esta, ¿verdad? Solo axial tiene esta ecuación y solo flexión tiene, ah, ya entendí, me dice, porque las cargas me van a producir estos esfuerzos, ¿no? Pero vas a tener un esfuerzo, vas a tener un esfuerzo limitado por la capacidad del suelo, ¿no? Sigma, y puedo poner capacidad del suelo, ¿no? Capacidad del suelo, ¿no? Entonces voy a decir, este esfuerzo que te está calculando aquí tiene un valor, este esfuerzo tiene un valor y esta capacidad soporte tiene otro valor. Suponete que el Sigma 1 me dio 100, ¿verdad? Que el Sigma 2 me dio 150 y que la capacidad portante es 200. Porque fíjate que aquí este Sigma 1 y Sigma 2 depende del área, ¿no? Depende de la inercia también, pero también depende de P y de M. ¿Qué concluiría si yo me da Sigma 1 100 y el otro Sigma 2 me da 150 y la capacidad soporte del suelo es 200? ¿Qué concluyen ahí? Aló, lo escucho, ¿no? ¿Qué concluyen ahí? Que se está excediendo la capacidad de cortante. Se está excediendo. Aló, ¿con quién habló? ¿Quién habló, Wendy? Imara. Ah, Imara, Imara, un poquito más alto se está excediendo, dice. Sí, porque la suma de los dos esfuerzos dados. ¿Por qué los va a sumar? No es sumado, Imara. No es sumado. Sigma 1 es el esfuerzo que se va a dar y la flexión la está agarrando en la fibra de tensión, ¿no? Y aquí es el esfuerzo que se da pero en la otra fibra, no tiene que sumar. Usted sumaba en resistencia material cuando miraba el esfuerzo combinado hacia el sigma 1 más el sigma 2. No lo he sumado. No. Entonces aquí da 100, aquí da 100 y aquí da 150. Son 100 el cálculo ahí en esa fibra y este es un cálculo en la otra fibra. Y el esfuerzo de capacidad soporta el suelo de 200, ahí no se excede. Ahí la dimensión de la zapata está correcta. Claro, si yo te digo que esto me da 300, el sigma 1, ¿no? Ah, el sigma 1 está excediendo al 200, me dice, ahí va a dañar el suelo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, si yo, esta área que está aquí abajo, si esa área yo la aumento, ¿qué creen que pasa con el sigma 1? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa si aumento el área? A mí me estaba dando 300 con el área que tenía, ¿qué pasa si aumento el área, las dimensiones de la zapata? El área va a aumentar. ¿Y qué pasaría con el sigma 1? Va a disminuir. Ah, va a disminuir porque también va a aumentar el hino al aumentar las dimensiones. Imagínate una columna, B por H, y va a aumentar las dimensiones, la inercia también, un 12 de ablacia por la altura del cubo, también aumenta. Los esfuerzos van a disminuir ahí. ¿Sí me entiende? ¿Estamos claros de eso? Entonces, yo pudiera decir, mire, ¿y por qué no igualo este P entre A y el M por Y entre I y lo igualo a la capacidad de soporte y ahí saco el área que necesito? Ah, lo puede hacer, te digo yo. Perfectamente. Y ahí ya va acondicionado que el área que salga, las dimensiones ya está limitado por la capacidad de soporte del suelo, ¿no? ¿Entienden? ¿Estamos claros del problema? Entonces, se dice, el área mínima de la base de la cimentación debe dimensionarse para que no se exceda la capacidad portante, el área mínima, ¿no? Puedo decir, el área, ¿no? Ok. La altura total de la cimentación debe seleccionarse de manera tal que la altura efectiva del refuerzo inferior sea al menos 150 milímetros. 150 milímetros, es lo mínimo, hay un espesor mínimo ahí, ¿no? En zapatas cuadradas, en dos direcciones, el refuerzo debe distribuirse, en zapatas cuadradas, deben distribuirse uniformemente a lo largo del ancho total de la zapata en ambas direcciones, en zapatas cuadradas. En zapatas rectangulares, el refuerzo debe distribuirse de acuerdo a A o B. ahí no se debe distribuir uniforme el refuerzo en ambas direcciones, ¿no? Y aquí está este factor que se va a tomar en cuenta para poder hacer la distribución, ¿no? Ahí lo vamos a ver después, solo estoy indicando las secciones donde están, ¿no? Ahora bien, ¿no? Oye, ya pasé la etapa del área, que ese es uno de los primeros cálculos que hay que hacer, ¿no? El área de la zapata para que garantizar que la capacidad portante del suelo no sea excedida, ¿no? Ya lo pasé ahí, ya miramos dónde está la especificación. Ahora vengo a lo segundo, ¿no? Ahora necesito ver cuál es el espesor que voy a poner en la zapata. Y el espesor va a estar en función de si vos vences el cortante en una dirección que es acción de viga y si vences también al cortante en dos direcciones que es punzonamiento, ¿no? Ah, ok, y me dicen, aquí están las ecuaciones para cortante en una dirección. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Punto 17 lambda raíz de F' C BWD, ¿no? Y si hay un axial NU entre C y A G, pero si no hay axial, entonces le quito esta ecuación, ¿no? La verdad que nosotros lo usamos como en la viga, ¿no? No había axial, entonces no le ponemos este NU entre C y A G, ¿no? Y el axial, aquí abajo te dice que el axial en esta ecuación, en el NU, pues, es positiva para compresión y negativa para tracción, ¿no? Sí, pero es que nosotros lo usamos tensión positiva, no, lo usaste en resistencia material, aquí te tenés que valer de esto que te están diciendo aquí, que la compresión es positiva y la tensión es negativa, ¿no? Tenés que respetar eso porque las ecuaciones ya están condicionadas con esa convención. BC no debe tomarse menor que cero, entonces vos calculás aquí, en dependencia de que es la B más el A B mínimo, cuál de estas va a regir, ¿no? Ok, es separación en una dirección, pero este BC, ¿qué es lo que es BC? Los escucho, ¿no? ¿Qué es BC? ¿Cómo se llama BC? ¿Se acuerdan cuando estudiamos que BN era BC más BC? ¿Qué es BC? ¿Aló? ¿Qué es BC? Amalia. Amalia, ¿qué es BC? El cortante que resiste el concreto. Ah, el cortante que resiste el concreto, así es, correcto. El cortante que resiste el concreto en una dirección, ¿verdad? Ahora le vamos a añadir eso, en una dirección. ¿Sí? Ok, ya tenemos eso, ¿no? Ok, ya tenemos la ecuación. Ahora viene lo otro, ¿no? Resistencia cortante en dos direcciones, contribuida por el concreto en miembros sin refuerzo a cortante. No hay refuerzo por cortante, no hay estribos, pues lo que te están diciendo, ¿no? ¿En dónde está, fíjate? ¿Para qué una dirección está en la 22-5-5? 22-5-5-1, ¿no? Para dos direcciones está en la 22-6-5, ¿no? 22-6-5-1, dice, para miembros en dos direcciones no preforzado, V-C. V-C, esa V-C es esfuerzo, ¿verdad? No es fuerza. Debe calcularse de acuerdo con la sección 22-6-5-2. Para miembros en dos direcciones y preforzado, V-C debe calcularse de acuerdo con A o B. Entonces aquí dice A 22-6-5-2, dice B si se cumple a 22-6-5-4. V-C debe calcularse de acuerdo con la tabla 22-6-5-2 y aquí está la tabla, ¿no? Son tres ecuaciones, ¿no? Para el V-C. Esto está como esfuerzo, ¿no? Pero si yo lo quiero trabajar como fuerza, como muchos libros lo trabajan, simplemente yo lo que voy a hacer es escribir esto, ¿no? Miren, dice 033 lambda lambda multiplicado aquí es lambda S el primero, ¿no? Multiplicado por lambda nuevamente multiplicado por raíz de F' seno fíjense bien Ahí está tu ecuación, ¿no? La primera ecuación, ¿no? Ah, ok, me dice, y lambda S, lambda E un factor correctivo si el concreto es aligerado o el concreto es normal, ¿no? Concreto normal lambda, ¿cuánto vale? Concreto normal lambda, ¿cuánto vale? Uno. Vale uno, ¿no? Y el lambda S, esto es nuevo en el 2014, en el código de la CIA anterior, 2014, no aparecía lambda S, ¿no? La lambda S es un factor correctivo, ¿no? Que todavía le disminuye la capacidad cortante del concreto, ¿no? En dos direcciones, porque aquí dice que la lambda S debe ser inferior a uno y si es inferior a uno le estás bajando capacidad, imagínate que te dé 0.85, le estás quitando 15% todavía de capacidad del concreto, ¿no? En dos direcciones, ¿no? Todavía lo pusieron más exigente, ¿no? Y la lambda S se calcula con esta ecuación que está aquí, para sistema internacional, ¿no? Donde D debe estar en milímetro, aquí lo tenés que meter en milímetro, D es el peralte efectivo, ¿no? Pues eso ya lo sabés, el peralte efectivo es de la cara de compresión de la zapata al centro del acero en tensión, ¿no? Ese es D. Vos tenés el espesor de la zapata que es H, ¿no? Y D va a ser H menos el recubrimiento menos el medio diámetro de la varilla longitudinal, ¿no? Ahí llego a D. Eso lo sabés vos. Entonces, vos tenés que calcular lambda S, aplicar 0, 33 lambda S, lambda raíz de F' C, pero si yo aquí todavía le agrego por B sub 0 y por D, ya no lo estoy viendo como esfuerzo, ¿no? Como está aquí en esta tabla, sino que lo estoy viendo como una fuerza. Esa es la unidad aquí, va a ser aquí o Libra, ¿no? O Libra, pues. Libra fuerza, ¿verdad? ¿Verdad? Kilolibro o Libra fuerza, ¿no? Si lo calculo así con esta ecuación que está con D sub 0 es el perímetro. Ahí le voy a explicar después del peralte efectivo, ¿no? Entonces, aquí ellos lo tienen como esfuerzo, ¿no? Sí, como esfuerzo. O sea que, o sea que V, ese V que está ahí, ese V que está ahí, perdón, ahí lo metí mal, ¿no? Ese V que está ahí puesto en ello, que le están llamando V C, perdón, le están llamando V C, eso es igual a qué me dicen? Si eso es igual a V C, a V sub C, dividido entre el perímetro de la sección esta punzonada, ¿no? Perímetro, ¿no? Multiplicado por el peralte efectivo. ¿Lo entienden lo que acabo de explicar? ¿Entienden lo que acabo de explicar? Por eso aquí no aparece V sub Cero y D, ¿no? Por eso es un esfuerzo, pero si a la fuerza yo la he dividido entre esta área, yo la he convierto en un esfuerzo, ¿no? Entonces esta es unidad de esfuerzo, o sea KSI megapascal, ¿no? Ok. Entonces usted va a calcular las tres ecuaciones, si las tres ecuaciones, las tres ecuaciones, si yo las quiero calcular como fuerza, a las tres ecuaciones le tengo que agregar V sub Cero y D, V sub Cero y D, ¿no? ¿Y cuál de las tres voy a tomar? ¿Cuál es la resistencia cortante en dos direcciones del concreto? El menor, dice. Entonces para no estar, imagínese, para no estar calculando las tres ecuaciones, usted solo puede hacer el cálculo del 0.33 en una, en la segunda ecuación de que 0.17 multiplicado por 1 más 2 entre beta, entre beta, en la segunda ecuación, en la tercera ecuación va a ser 0.083 multiplicado por 2 más alfa S, alfa sub S y alfa sub S multiplicado por D y eso va a estar dividido entre B sub Cero, ¿no? Perdón, B sub Cero, ¿no? ¿Sí? Entonces yo lo que hago, lo que hacen en muchos libros es calcular ese, ese término, no calcular toda la ecuación para ahorrar tiempo, ¿no? Calcular, porque después en las tres ecuaciones la onda S y la onda y raíz de F prima C es igual B sub Cero todas tienen lo mismo, ¿no? A partir de aquí de la onda S, ¿no? Todas. Entonces solo calculan 0.33, 0.17, 1 más 2 entre beta, 0.083 más 2 alfa S D entre B sub Cero, solo eso, y el que dé menor de los tres, y después agarro, ya sé cuál ecuación es la que da menor y solo calculo una, no calculo las tres, ¿entienden? Ahora, alfa S, si usted se fija, alfa S está dado, dice, en la sección 22.653, ¿no? alfa S está dado en la sección 22.653, si yo voy a la sección 22.653, 22.653, yo lo voy a llevar para allá, 22.653, yo lo voy a llevar para allá, yo lo tenía ahí, lo que pasa es que se me confundió ahí, ahí te quedó debajo de algo, ¿no? Pero yo lo voy a llevar allá al documento para que usted lo mire aquí, ¿no? Yo lo voy a llevar aquí, ¿no? alfa S. Alfa S, si usted se fija, este alfa S que aparece en la tercera ecuación es 40 para columnas interiores, es 30 para columnas de borde, y es 20 para columnas en esquina, ¿de acuerdo? Ah, ¿cómo, cómo, cómo es eso? me dice, y solo me quedan dos minutos, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? me dice, claro, porque si, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo esa columna y tengo una zapata ahí y solamente le pongo una fuerza axial aquí, estoy hablando gravitacionalmente de ahí, ¿no? Esa, esa, esa zapata está en esquina, está interior o está en el borde. Pregunto para todos, ¿no? ¿Interior? ¿Ah? ¿Interior, pienso? ¿En el interior? ¿En el interior? ¿Qué dicen los otros? ¿Cómo sé yo dónde está esa zapata? Porque usted va a ser el diseñador, no me va a ir a preguntar a mí que soy el dueño de la obra, cuál es el alfa ese que voy a poner, Usted lo tiene que reconocer. Si yo a esto le agrego un momento aquí, si a esta zapata le agrego un momento aquí, ¿verdad? O sea, si yo le agrego un momento ahí, supóngase que voy a agregar un momento ahí, no, re mal ahí, si yo le agrego un momento aquí, ¿verdad? Esa zapata ¿en qué posición está? ¿En el interior, en el borde o en la esquina? Y si ahora ese dibujo le agrego un momento en el otro plano, esa zapata ¿dónde está? ¿En el interior, en el borde o en la esquina? Vuelvo a preguntarnos. ¿Aló? ¿Se acuerdan cuando les expliqué en columna aquella planta de la zapata y que dice unas distribuciones, unas tributaciones? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Que yo le hice a mano la del dibujo? Sí. Ah, entonces, si yo tengo axial y tengo un momento alrededor de un eje, esa zapata está en el borde. Pero ahorita que está haciendo su trabajo, la zapata de esquina, ¿qué es lo que tiene? Una axial y ¿qué más? Tiene flexión biaxial, me dice, la zapata de esquina, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿Se entiende? ¿Aló? Queda menos de un minuto, ¿entiende? Usted está diseñando, usted tiene una tarea, un problema de las tareas es una zapata de esquina que tiene flexión biaxial y axial, ¿no? Ah, ya sé, me dice, entonces ya, yo ya puedo reconocer cuánto, si la zapata, en dependencia de las cargas que tenga.